Le damos la información, pasamos a un hecho policial complicado, grave, con víctimas, fatales. Fer Rodríguez está con nosotros. Fer, ¿cómo te va? Hola, Fer, ¿cómo te va? Hablamos otra vez de un policía federal. En tres semanas, el tercero que muere en un hecho de inseguridad. En este caso, esto ocurrió anoche, 23.40, a bordo de un colectivo de la línea 100, que hace el recorrido entre Retiro y Lanús. Este policía estaba volviendo a su casa, había terminado su servicio. En la delegación Mitre de la Policía Federal, cuando en Vieites, entre Quinquela Martín y Suárez, subieron dos sujetos. Uno pareció decirle al otro que pagaba el que venía atrás, se dirigió hacia atrás, saludó a los poquitos pasajeros que había en el colectivo. Mirá, el colectivero, el chofer de esta línea dijo, yo creo que no hice más de 5 metros y empezaron los tiros. Había un delincuente adelante, uno atrás. Este policía, Esteban Lagos, de 28 años, que te decía, estaba franco de servicio, tenía una beba, volvía a su casa. Después de un día de trabajo, no pudo ni decir alto, ni siquiera pudo sacar su arma reglamentaria. Cuatro tiros de 9 milímetros le dieron a este delincuente. ¿Y en cuanto lo identificaron como policía lo mataron? En cuanto se levantó de su asiento, porque evidentemente iba a ser lo que hacen naturalmente e instintivamente todos los policías. Ven un hecho delictivo y reaccionan y quieren intervenir. Pero ya te digo, los pasajeros dijeron, ni siquiera llegó a hablar, ni siquiera pudo sacar el arma. Cuatro tiros le dieron, uno en el cuello, uno en el tórax, uno en un brazo, uno en una pierna. Prácticamente llegó desfalleciendo al hospital Churruca cuando lo llevaron. En el mismo colectivo, te decía que viajaban ocho pasajeros. Uno de ellos, un barrendero que también había terminado de hacer su trabajo, volvía a su casa en Sarandí. Estaba de espaldas a los delincuentes, porque esa unidad del 100 tiene asientos en las dos direcciones. Rebatidos. Un tiro le dio en la espalda, ni siquiera llegó a enterarse de qué es lo que pasaba. Los delincuentes bajaron, no los pudieron ubicar todavía. Todos, coincidentemente, el chofer y los pasajeros que sobrevivieron, dijeron, estos dos tipos subieron solamente a matar por matar, por el deseo de matar, porque no le pidieron nada a nadie, solamente a un pasajero le dijeron, gato, perdiste, esto es un asalto, y enseguida empezaron a disparar. Es una locura lo que ocurrió. Todavía no pudieron ser identificados. Todavía no pudieron ser identificados. Hay otros dos heridos, ambos con tiros en la pierna que se recuperan, pasajeros también de este colectivo. Pero bueno, tercer policía federal asesinado en solo tres semanas. Recordemos, Juan Pablo Roldán, en la esquina del Malva, cuando quiso detener a un hombre con sus facultades mentales alteradas. La semana pasada, otro policía, Diego Di Giacomo, que intentó frustrar un asalto en una heladería, en Ramos Mejía. Hemos hablado acá con vos de ese tema. Ahora, Ernesto Lagos, todos muy jóvenes, 28 años, Ernesto Lagos. ¿20 policías en los colegas del año? Sí, exactamente. O sea, a promedio de dos por mes. También, acordate que hace dos días mataron a un policía bonaerense en la localidad de Billingus, cuando estaba con dos amigos. La verdad es que hay una cosa que se va a poner seguramente en debate. En un momento, hace tres semanas, cuando fue lo de Juan Pablo Roldán, hablábamos del tema de las tasers y si eso no los favorecía. Yo creo que el próximo debate es policía en franco de servicio. Tiene que tener el arma, tiene que intervenir como un policía cuando está claramente en desventaja. Es el debate que viene. Hoy tenemos otro policía federal muerto. Bien, Fernando, gracias, Efer. No es nada. Chao, hasta luego. Nos tenemos que ir a pausa. Antes, tenés que saber que hay campaña de vacunación gratuita para niños y niñas de 5. No es nada.